La historia de Juan Bachana La historia de Juan Bachana La historia de Juan Bachana Son las cinco de la mañana y amanece Juan Bachana bien vestido aparece Todos en el baño están descansando Y Juan Bachana en silencio va penando Y aunque su vida empieza rojo no se irrumpa Su plan es falso igual que aquel amor que no está aquí Y la luz del sol se ve alumbrando Y Juan Bachana el mamito va penando Vestido en la última moda y perfumado Con zapato y colore y el luchado No me encuentro en el camino lo saluda Y me dice Juan Bachana Todo oscuro Pero ya no me va a dar el color de la religión Eso lo canto, lo trató Lo daba, lo sienta, lo Y mientras la gente duerme y aparece Juan Bachana con su pena No me va a dar el color de la religión No me va a dar el color de la religión No me va a dar el color de la religión No me va a dar el color de la religión No me va a dar el color de la religión No me va a dar el color de la religión No me va a dar el color de la religión No me va a dar el color de la religión No me va a dar el color de la religión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!